Vamos con tres noticias del Barcelona, empezamos por una oferta sorpresa, por un craculé. En la rampa de salida del FC Barcelona, Xavi no convocó a Serginio de Est para el primer partido de la Liga frente al Rayo Vallecano. El legarense prefirió a Ronald Araujo o Sergi Roberti por encima del americano, en un claro mensaje al futbolista que ya busca un nuevo equipo para continuar su carrera. Ahora el ex del Ajax podría reencontrarse con Eric Ten Hag. En el Manchester United, según Tarly Sport, el cuadro Red Devils tiene pensado gastar 17 millones de euros por el carrilero, una cifra que se acerca a las demandas del Barça que pide 20 millones de euros. Una salida que permitiría al cuadro culé afrontar estos últimos compases del mercado con más soltura con el fichaje de Juan Foyt como prioridad. Por tanto, esta es la oferta que ha recibido el Barcelona por Serginio de Est. Vamos ahora a hablar de Bernardo Silva y lo que está dispuesto a hacer el portugués para llegar al FC Barcelona. A Bernardo Silva le gustaría dejar al Manchester City para fichar por el Barcelona, pero eso no quiere decir que repudie a su presente Sky Club. Después de que los ingleses exigieron 100 millones de euros y saliera a la luz que los españoles podrían ofrecer 80, The Athletic asegura que el centrocampista ha emplazado a los culés a que se muevan cuanto antes. Si no lo hacen, podría continuar en la Premier League sin problemas. Sport añade que el portugués está dispuesto a reconocer en público que quiere firmar con los azulgranas si fuera necesario para desencallar las negociaciones. Su país natal colinda con España y ese es uno de los factores por los que le gustaría unirse a las filas de Xavi Hernández en la ciudad condal, donde ya han aterrizado refuerzos de mucho nivel. El intermediario que el luso está usando para hacer saber a la directiva dirigida por Joan Laporta que debe acelerar es su agente Jorge Méndez. El representante está perfectamente conectado con el mundillo y fue uno de los primeros en saber que el Citizen tenía ganas de cambiar de destino para esta temporada. En caso de que el Barcelona haga caso omiso en la petición de Bernardo Silva de mover ficha, este podría confirmar internamente que continuará en el Manchester City. Desde los despachos del Camp Nou se considera prioritario su fichaje, pero económicamente hay que trabajar para hacerlo viable. El ya mencionado periódico Sport indica en su información que el Barcelona confía en que una oferta que ronde los 80 millones de euros termine por convencer al Manchester City. Puede que añadiendo variables y cláusulas, los mandamases del Estijadre Stadium vean satisfechas sus pretensiones y se dan al fin. Por tanto, esto es lo que Bernardo Silva podría hacer en los próximos días o semanas. Vamos ahora a hablar del fichaje que le ha virlado un equipo francés al FC Barcelona. Con el no de César Azpilicueta que terminó renovando hasta 2024 con el Chelsea, el FC Barcelona pierde otro objetivo para el carril. En búsqueda de un lateral son varios los nombres que han sido vinculados al cuadro de Xavi, como el de Isaac Aboré, lateral del Manchester City que acaba de ser presentado por el Olympique de Marsella. El futbolito que fue ofrecido a la dirección deportiva culé recala en el cuadro marsellés. Los galos podrán pagar 20 millones de euros tras cesión por la joven promesa, mientras que los citizens podrían guardarse una opción de recompra, en caso de que Aboré termine por explotar en la ley 1 una alternativa menos para el carril diestro azulgrana.